¿Reconoces a este jugador? ¡Excelente! ¡Messi! Este jugador junto al anterior son los mejores de la historia para muchos. Cristiano Ronaldo Este jugador es de Brasil. Neymar El vídeo ha empezado súper fuerte. Este jugador es uno de los mejores actualmente. Kylian Mbappé Robert Lewandowski ¿Reconoces a este jugador egipcio? Mohamed Salah Este jugador es un verdadero vikingo en el campo verde. Haaland Uno de los mejores defensas que ha tenido España. Sergio Ramos Kevin De Bruyne Una leyenda del Real Madrid y de Croacia que la edad jamás lo detendrá. Luka Modric Luka Modric Jude Bellingham Joshua Kimmich ¿Reconoces a este jugador francés? Griezmann Paul Pogba Paul Pogba Jadon Sancho Jadon Sancho Si reconoces a este jugador déjamelo saber en la caja de los comentarios. Sergio Agüero Karim Benzema Karim Benzema Jorges Giorgio Kielini Giorgio Kielini andrew robertson saca y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que te haya gustado y si es así deja tu like y si no estás suscrito suscríbete al canal hasta la próxima